Bienvenidos a todos a mi canal, yo soy Karen Romero y esto es un nuevo vídeo Muy buenas a todos gente, hoy como veis en el título traemos otra vez a nuestro amado escorpión dorado Hacía bastante que no reaccionaba él y cuando me saltó este vídeo dije tengo que reaccionarlo ¿Por qué? Porque sale Jorge Falcón y para todo el que aún no lo sepa yo ya lo conozco, ya lo he traído a este canal Hemos reaccionado una vez a él y para todo el que no haya visto ese vídeo lo dejo por aquí El vídeo dura unos 13 minutitos ¿vale? Así que sin mucho más que decir vamos a empezar con el vídeo Que se me olvida chicos, mis redes sociales las dejo por aquí para todo el que quiera seguirme a hablar conmigo ya sabéis Redes sociales Y ahora sí, comencemos Estamos aquí, la pinche condensa, ese güey que mira está tocando Joven, joven, ¿cuánta es la canción? Una canción, 20 varitos ¿Cómo cuántas sabes? En el semi, por ejemplo, hay una que dice, amor de lejos es depende Súbete porque si no nos van a violar aquí Súbete, mira, aquí te vas a dar un baño de pueblo Bueno, ya lo vieron, sí, no me están saltando, yo lo invité Se llama Jorge Falcón, es una pinche leyenda y está con el escorpión dorado Yo soy Jorge Falcón Leir es mi profesión Y soy un comediante, amistad cantante Y el genio se le aparece en la playa al costeñito, un costeñito que andaba ahí, manos, caminando, andaba de huevón Patea una botella y sale el genio Bueno, ¿cómo lo vea el genio que salió y se le quedó durmiendo y dijo Mita madre, juega, bailando Y el otro, ¿eh? ¿Quién es el tucue, puto? ¿Quién es? Soy un genio, dice tú, entonces, él se va a conseguir un deseo Porque uno, pues, siempre son tres Bueno, los tres, cabrón Fíjate lo que vas a decir, porque soy un genio muy ojete Bueno, como primer dejeo Ya no quiero ver a mi suegra La desaparece Sí, sí, hijo de ajeo A ver, hijo de ajeo En esta, a ver, cabrón Y todavía el otro Mi segundo Mi segundo, así, así, con los ojos, como de huevo cruzado Mi segundo, mi segundo, dejeo, mi segundo Mi segundo, dejeo A ver ¿Cuál es tu segundo, dejeo? Que el pilín me arrastra hasta el suelo Le cortó las patas hasta acá, cabrón No Y el pedacito ahí Hijo de la tienda, va, usted te agarre, cabrón Y todo me ha cerrado Mi tercero, mi tercero Que me hagan rico Ay, que lo empine Díselo No, no, no ¿Cómo no? Eh, no me enteré Bien, hermano, como siempre, disfrutando un ratito de este gran paseo Me da gusto que hayas aceptado subirte Se ve que tenías muchas cosas que hacer ahí en el parque No, lo que pasa es que No, no, neta, no La chamba está del carajo, mano Sí, ya no, ya no la quitaron los stand-uperos ¡Ah, se mamó! Craca, Camila Ustedes son pichas stand-uperos, hijos de su pichas que inventaron el stand-up hoy Sí, hombre Te voy a platicar real ¿Sabes cuando conocí yo el stand-up? En Estados Unidos Lo conocí en Los Ángeles hace 40 años Me llevó un amigo que me dijo Ven, güey, para que veas Ahí en Estados Unidos hay un lugar de stand-up Porque de ahí salieron la Guppy Hulbert, Billy Crystal De ahí salieron Eddie Murphy Eddie Murphy Es este, el que se suicidó Robert Williams Ahí los conocí ¿Sabes también quién hacía stand-up? Y te vas de espaldas El primer actor Uno de los primeros actores norteamericanos ¿Sabes? El que es Forrest Gump ¡Ay, Forrest Gump! ¡Corre, Forrest! ¡Ah, ahí tienen su foto de él Haciendo stand-up ¡Qué joven! ¡Hombre, soy el primero! Soy el pionero Aparte, de esta nueva forma de hacer comedia ¡Sí, gato, mamá! ¡No! ¡Ah, mira, pasamos! Es que lo hace curioso Sí, hay una sinagoga Ah, pues ahí ¡Uy! ¡Qué bonita! ¿Por qué los judíos tienen la nariz grande? ¿Por qué? Porque el aire es gratis Creo que se lo ha hecho dentro de la comunidad judía No, pues yo he trabajado Trabajé muchos años para ellos A la comunidad Les encantan los chistes Sí, sí ¡Mi profesión! Se me quedó, ¿eh? Soy un comediante Un cantante Yo sí, no te puedo decir A mí me tocó la televisión Cuando te prohibían todo A mí me decían No chistes de Dios, caben No chistes de padres No chistes de soldados No chistes políticos No chistes de homosexuales No chistes de Salía César González El pollo Que hasta la fecha Todavía existe Me decían ¡Listo! Cuando yo te diga Que a las cámaras A las cámaras Y me aventará No chistes esto No chistes Se lo te juro Puta Está uno y la mitad El otro El humor Porque ahora Ahora prendes la tele Si no dicen No serías No hay humor Exactamente A mí me cagan la madre Esos pendejos Que dicen Eso iba a decir Al lado de quien está Como Jorge Falcón Como comedia blanca Pues no blanca Pero un poco más Pichi morenita Más finita No, yo tengo humor Fuertecito Te pongo uno, Jorge Bueno Fuertecito Aquel que está haciendo El 69 Pero estaba todo Quedaba A todo Uy, ¿verás cómo somos? Bueno, algunos Cierras todo No se ve nada Nomás sientes así Pasan a ver al oso Y cosas así, ¿no? Y el compadre Toque, toque La puerta Joder, joder Es que es Como ahorita Pero la chave Estaba en sus Se pone una bata Y abre todos los chicos Llenos de sangre Y el compadre ¿Qué te pasó, güey? Dice ¿De qué? Traes el hocico Llenos de sangre Dice Me corté con una taza Sabe ser la del baño Porque tienes caca en la frente Ay, no ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿De cuántos pinches Chavos has dado en tu vida? No, no, no Pero yo creo que voy No Pues número 10.000 Una cosa así A ver, un número por año Un número por año Sí, mira Calculándolos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues yo creo que podrá Son 365 días Igual Unos 120 Por año Yo creo ¿Multiplicado por cuántos años? Por 45 Cinco completos ¿Ganó más? Sí, sí, sí Por lo menos ¿Te metiste algún pedo Así de que te haya valido Más O que tú hayas creído Que no era tan fuerte Y lo contaste Y te dijeron ¿Qué pedo? Una vez Una vez Raúl Velasco En un siempre el domingo En un siempre el domingo Me dijo Jorjito Yo le permito todo Nomás que no se pase Por ahí platico algo Que no me gustó Esta vez Porque él era así Dijo Está bien, señor Velasco No se preocupe Tendré más cuidado ¿Te acuerdas ese chiste Que se encabronó Raúl Velasco? Fue algo muy leve Muy leve Pues creo que sí Se asfantaba, ¿no? Sí Creo que fue el del borracho El borracho que se mete Ahogado de borracho De esas veces Que se toma una copita así Que se toma así Que pone cara así todo Y se mete al baño De las mujeres Abre la puerta Y una señora Dice Este es para nada Y dice Pues este también Madre Ya lo acabo de pillar Lo acabo de pillar Es que me cuesta un poquito Esos chistes, chicos Es que pensé que era de adorno Nada más No, ando Ando buscando Chambita Mira, la gente no sabe Que yo me subía a los camiones Yo decía, por ejemplo Señores pasajeros Permítame tantito Que les cante esta canción Un chiste de policía Mis muchachos Chiste de policía Un chiste de policía Hacerme tu amigo Que soy como soy Jorge Falco Ya me la he aprendido ¿Querías chingar la canción? Sí, bueno Batallé un poquito Con este tipo Todis ¿Qué mamada, güey? ¿Qué pedo? ¿Así de huevos en la chico? Pero así Y así es ¿Qué te decía cuando lo reclamaste? Oye, como que se parece un poco Tu pinche canción a la mía No, le dije Oye, no, no hagas eso Es la canción Esta canción me la dio Rolval La hizo para mi show Hace 35 años No, Jorguito Ya la voy a quitar Oye, ¿cuántos años tienes Jorge Falcón? Ya lo le hice Yo soy el Padre Ramos Es muy cajado El otro día estábamos diciendo Que hay chistes que son ya como Que lo han hecho como suyos Por ejemplo El del bochito del Teo González Es el gran cosa de Jorge Falcón Y así como que ya hay 30 marks, ¿no? Lo que pasa es que han sido chistes de toda la vida Yo tengo algunos chistes de Chito Hay uno donde dice No puedo decir zapato No puedes decir que zapato No puedo decir No puedes decir que zapato ¿Se te entiende bien? No, mira Zapato ¿Se te entiende bien? No, mira Jueves, viernes Zapato No Y yo pensando que decía zapato Igual era estaba No quiere tamarindo No quiere papas No, no, no quiero papas Están buenas las papas, hombre No tiene quejita, primo hermano ¿No? Pero no quiere papas No, no quiero papas, cabrón No No quiere velas Es que se dice O sea, en Acapulco Dos de la tarde No No A ver, dime un chiste ¿De qué quieres? A ver, un chiste T... Teléfonos Teléfonos, ¿en dónde? Eh... En... En... En Estados Unidos Hablando de México Entonces está guay que está en Estados Unidos y que quiere hablar a México y ya llega a la cabina telefónica y ya sabes, pues como están bien cochinas los teléfonos allá, pues lo frota. Y no mames que era una lámpara, madre, yo soy chingueso, madre, lo convierte en un pinche borracho en el bosque. Entonces va el borracho en el bosque, pues cotorreando, así medio borrachita, así, de repente se encuentra un pinche chaparrito, ¿no? Y así, ¿qué pido, güey? ¿Tú quién eres? ¡Soy tú grande! ¡No mames! ¿Cómo vas a ser? El que cumple deseos a huevo. ¡No mames! ¡Cúpleme tres deseos! ¡Sí, a huevo! ¿Qué quieres? No, pues quiero tener un chingo de barro. ¡Listo! Quiero tener un chingo de viejas. ¡Listo! Ahorita vas a encontrar un chingo ahí. ¡Quiero la vida eterna! ¡Listo! Quiero ir a la vida eterna para disfrutar todo esto. ¡No mames, pinche, duendecito, eres a toda madre. ¡Chócala! No, no, no. ¡Chócala, pendejo! Todo tiene un precio. ¡Chinga! ¡Póntale el cañón! ¡No mames, cabrón! ¡Me llevo todo! ¡No, no, no te lleves tú! ¡Me lo llevo! ¡No te lo lleves! Bueno, mi pedo, pues vale la pena, ¿no? ¡Sí, ching! ¡Y su madre se agaché! ¡Y el pinche, duendecito! ¡Ese ching y ching y ching! ¡Ay, tu mamas, cabrón! ¡Pinche, duendecito! ¡Pinche, duendecito! ¡Y con esa vergota! ¡Y dice el pindecito! ¡No mames! ¡Qué tercera! ¡Panbracote, creyendo en nueces, pendejo! ¡No! ¡Chicón, Jorge! ¡Padre mía! ¡Pues ha sido... y pues ya fuera de la mano todo pinche placer y un pinche honor para ti! ¿Para ti? Para mí, sí. ¡Ay, tacos! ¿Dónde? ¿La taquina del carbón? Sí, ahí. ¿Ese son los buenos? No, nos pedimos con el grito de agarra. ¿Tienes el peluche o no lo escucha, no? ¿Peluche o no lo escucha? ¿Tienes o no? No, cabrón, pero... Ah, eres, eres metastrofánico. No, no, te voy a platicar, te voy a platicar. Me dijo una vez mi novia, ay, mi amor, ojalá tuvieras... Ojalá tuvieras pelo en el pecho y te cumple una medalla de oro. Se ve tan bonito ese. Le dije, pues más, compa, la cadena más larga. ¡Ay, no! ¡Me luchan en el estuche! ¿Qué pasó? Ya me llegó. Ando buscando un estuche. Un día salí a trabajar en un pergol dance y la gente va a alzar pelos, pelos. ¿Tú me sabes vos, eh? No. ¡Ah! Bueno, chicos, acaba de terminar la reacción y como hemos visto, Jorge, hasta el último segundo, ahí con sus chistecitos. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado y os haya entretenido esta reacción tanto como a mí, si queréis más reacciones de Escorpión Dorado o Jorge Falcón, dejádmelo saber en comentarios, ¿vale? Y sin mucho más que decir, yo me despido. Bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Mua!